¡Hey! ¿Qué tal, parceros? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar, les recuerdo tener instalado en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de OneFootball para que no se pierdan de la mejor información del verde. También para que estén al tanto de los partidos en vivo estadísticamente y mucho más. Si se quieren instalar esta gran app, lo pueden hacer ingresando a los enlaces que están fijados en el primer comentario en la descripción de este video o escaneando el código QR que aparecerá en pantalla. Atlético Nacional nuevamente vuelve a los entrenamientos y vive días cruciales en torno a su posible clasificación a la gran final del fútbol colombiano. En dichos entrenamientos, el verde cuenta con grandes novedades en torno a jugadores que están lesionados y otros que ya se entrenan con la institución. Entre estos, Giovanni Moreno, al cual se le estará determinando el parte médico en el día de hoy, y Felipe Aguilar, quien nuevamente se vuelve a entrenar con la institución Paisa. En relación con el próximo partido, en las distintas redes sociales, los verdólagas anunciaron que invitan a toda la hinchada para que entren al entrenamiento que se realizará a puertas abiertas en el estadio Atanasio Girardot el próximo lunes, pensando en su partido ante Millonarios, partido que se estará disputando el próximo martes. Continuando con la información, Aldair Quintana estuvo en rueda de prensa en el día de hoy a lo de la actualidad deportiva del Atlético Nacional y también lo que viene viviendo con el club Kevin Mier. El guardameta dio detalles de su continuidad en el equipo antioqueño. Se refirió sobre una posible salida a otra institución y detalles en torno a cómo se ha sentido últimamente en el club. Esto fue lo que dijo al respecto. Escuchémoslo. Sé que en estos momentos están en finales, esa es la concentración, pero para un futuro cercano, ¿qué planes tiene Aldair Quintana? ¿Piensa seguir en Nacional? ¿Está buscando nuevos aires? ¿Te han más importante? Es centrarnos en lo que es el equipo, ¿no? En terminar bien, como todos queremos, como los que ya llevamos un tiempo acá lo deseamos tanto, lo anhelamos que es quedar campeón. Y bueno, ya después en el futuro próximo se mirará a ver qué pueda pasar. Pero por ahora lo importante es estar acá en Nacional y enfocarnos en lo que va a ser estas finales. Verdolagas, ¿qué opinión deciden respecto a las palabras de Aldair Quintana? ¿Creen que lo mejor que puede hacer el jugador es irse de Nacional? Continuando con las noticias en torno al guardameta, se le estaría buscando un acompañante a Kevin Mier. En este caso, nuevamente vuelve a sonar con fuerza José Luis Chunga, ya que en la última semana se le vio acompañado de dos jugadores del Atlético Nacional. Guardameta de la Alianza Petrolera estuvo cenando con Álvaro Angulo y Gerson Candelo, quien postuló esta historia en Instagram y que da muchos indicios de que posiblemente se hable sobre una llegada nacional. Es claro que los jugadores no deciden si llegan, pero también pueden ser influencia para que José Luis Chunga se defina por la institución antioqueña. Además de esto, hay que destacar que José Luis Chunga fue inscrito por la selección Colombia para el partido amistoso que se estará disputando ante Arabia Saudita. El jugador fue llamado a la convocatoria de la tricolor, gracias al buen nivel que viene teniendo en la liga. Hinchas del verde, a ustedes les gustaría verlo en el equipo antioqueño para este próximo semestre. No se olviden que el mismo José Luis Chunga anteriormente manifestó que le gustaría llegar al verde y que en su momento las directivas del Atlético Nacional hicieron un sondeo por él. ¿Qué opiniones tienen? No olviden comentar. Finalmente los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan de la mejor información del equipo antioqueño. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.